La Piscina de Moscú ¿Recuerdas la primera vez que hiciste 200 mariposa? Tenías 11 años. Lo recuerdo como si fuera ayer y en cuanto te vi dije... Esta niña llegará muy lejos. Como atletas de élite, conseguir una medalla olímpica es todo un sueño y por fin la tenéis. Ya lo hemos pillado. De verdad, enhorabuena, porque no habría sido lo mismo sin ti. Venga, un pie detrás del otro, tú puedes. ¿De qué sirve llevar tacones si no sé ni andar con ellos? ¡Una, dos y tres, vamos! Estilo mariposa. ¿Mariposa? Más bien... así. Nadia, ¿todo el mundo sabe que era tu última carrera? ¿Te generó más presión esta situación? Ya sea en la piscina o entre el público animando, tenéis que ir con más fuerza. ¿Entendido? No, 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 enhorabuena. ¡Ah! ¡Elo! Gracias por ver el video.